Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y me encuentro muy contenta de que nos acompañen en este nuevo año, además de en este nuevo episodio. Y bueno, los quiero invitar, además de que nos sintonicen durante este programa, a que conozcan y consulten todos los cursos y talleres que tenemos para todos ustedes durante el próximo semestre, enero-julio 2022. Las clases comienzan el próximo 17 de enero y ya saben que pueden consultar todas las alternativas en nuestras redes sociales o visitándonos directamente en nuestras instalaciones. Y bueno, ahora sí, no se despeguen porque esto ya comenzó. Y comenzamos con esta emisión de Intervención con la sección Arte Impreso. Ahora toca el turno de descubrir el libro titulado Juan Blanco y su mundo, que se trata de la exposición que lleva el mismo nombre y fue presentada en el Museo Francisco Cossío de San Luis Potosí. Vamos a ver la siguiente cápsula. Juan Blanco fue uno de los artistas potosinos más reconocidos del siglo XX. Formó una trayectoria profesional de nivel internacional gracias a su talento artístico y a su carisma. Conformó un extenso cuerpo de obra, principalmente a través de la pintura. Muchos de sus murales permanecen en diferentes templos y espacios públicos de San Luis Potosí. Blanco exploró ampliamente el retrato y el autorretrato y desarrolló por encargo muchas obras de este género para celebridades y personalidades de su época, entre ellas la reconocida actriz y modelo Brigitte Bardot. En su faceta como docente, Juan Blanco fue uno de los primeros en conformar la plantilla del Instituto Potosino de Bellas Artes y dirigió por un tiempo el área de artes plásticas de esta institución. La obra Juan Blanco y su mundo presenta un primer análisis del trabajo de este autor, el cual fue revisado y compilado como parte de un proyecto de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Luis Potosí, en colaboración con la Universidad Cuauhtémoc. El libro presenta textos que analizan la biografía y la obra de este artista, de la autoría de María Teresa Palau, Ana Merino Ávila y Ofelia Zacarías, entre otros expertos en el tema. Un texto fundamental para conocer la vida y obra de Juan Blanco y para dar un vistazo a una parte importante de la historia de las artes plásticas en San Luis Potosí. Y como lo mencioné al inicio del programa, ya estamos preparando todo para el inicio de nuestro nuevo semestre. Ahora los quiero invitar a que me acompañen a ver el siguiente promocional, donde descubriremos un poco más de la experiencia de estudiar danza en el IPVA. Vamos a ver. Aparte de los beneficios que tiene estudiar danza aquí en el IPVA, es que las clases son de calidad. Los maestros están especializados y también certificados y eso es algo que lo hace muy, muy rico y atractivo. Los costos también son muy accesibles y creo que para la calidad de clases que estás recibiendo están súper, súper bien. Lo que me gusta de estar aquí son los alumnos, el salón amplio y bonito, cómo me trata mi maestro y... Considero que parte de todo lo que se les enseña a los alumnos y el conocimiento que ellos van adquiriendo, puede ser muy fácil para ellos poder aplicar todo lo visto dentro de las clases en otros sitios. Hablamos desde funciones, se les prepara para que puedan pisar un escenario, un foro y que puedan trabajar con otras disciplinas, puede ser música, artes plásticas, pinturas o incluso poder participar en otros proyectos de algunos otros centros o institutos del Estado. Me siento parte de Litva aquí porque en un futuro tal vez puedo hacer presentaciones y pues puedo ser amigo. Y bueno, continuamos avanzando aquí en Intervención y ahora tengo el gusto de presentar a Gabriela Berbera Zavala, quien es encargada del área de servicios educativos en el Centro de Difusión Cultural del IPVA, Raúl Gamboa, y nos comparte una interesante lectura y reflexión acerca del texto que se llama ¿Qué hacer con los dientes? Vamos a ver el siguiente video. Buen día, mi nombre es Gabriela Berbera, soy encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy hablaremos acerca de las tradiciones orales de algunos pueblos originarios de América. En este libro vienen los hijos de la primavera del Fondo de Cultura Económica. A leer y a escuchar. ¿Qué hacer con los dientes? Cuando los dientes de los niños se caen, los guaves los siembran y los riegan, para que los dientes que vengan después crezcan bien. Las mamás esquimales meten los dientes de leche en un pedazo de carne y se los dan de contar a los niños porque son parte de su mismo cuerpo. Los niños apotecos salen fuera de la casa y echan los dientes sobre las tejas, para que a los nuevos dientes les salgan parejitos como tejado. Los sopís salen de casa y esperan a que aparezca el dios solo. Entonces le arrojan el diente caído y le piden otro. Hay que lanzarlo tan lejos como sea posible y pedir que el nuevo diente sea tan duro como las piedras de un pecado. Los padres mexicas echaban el diente que se había caído en un agopero de ratón porque decían que si nos echaban en casa del ratón, no nacería el nuevo diente y el niño se quedaría a chimor. ¿Y tú? ¿Qué haces con los dientes de leche que se te caen? Nos vemos en la próxima historia de Pueblos Originarios. ¡Hasta pronto! Y bueno, si a alguno de ustedes le interesan las artes escénicas, no se pueden perder el siguiente video. Pues ahora descubriremos un poco más acerca de los talleres de teatro en el Instituto Potosino de Bellas Artes. ¡Vamos a verlo! Yo creo que estudiar teatro siempre es un beneficio para todas las personas porque es una forma en la que te puedes aprender a expresar y aprender a identificar las emociones de las otras personas. Lo que más me gusta de llevar teatro aquí es todas las fortalezas que nos dan, la posibilidad del espacio. O sea, simplemente estamos aquí en el CDC, que es un espacio que tiene una acústica increíble y que, orgullosamente puedo decir, fue el primer escenario que pisé hace muchos años, justamente también en clases de Bellas Artes, lo cual es padrísimo. Se ofrecen cosas para los alumnos, como las galerías, como todas estas exposiciones que hay en el Centro de Difusión Cultural y actividades que también se hace la invitación a los alumnos. Por ejemplo, la Ceciliada, que es algo que siempre se me ha antojado, o los recorridos en el Día de Muertos. Todas estas actividades que son como organizadas y que ya llevan muchos años organizándose y que están abiertas a la invitación a todo público, pero que los alumnos del IPVA forman parte importante para la realización de esto. Nos crean esta conciencia de comunidad, de trabajo en equipo, que muchas veces allá afuera, en el arte escénico, ya de manera semiprofesional, a veces nos olvida. Y creo que estar en constante formación en un lugar como Bellas Artes nos recuerda todo esto, los primeros pasos, el seguir aprendiendo, lo importante que es seguir en formación constante. Que lo gocen, que sientan esa energía que los intérpretes dan y que ellos sean capaces de asimilarla y en algún momento, en algún futuro, igual poder reproducirla y de la misma manera poder subirse a un escenario y sentirse vivo y necesitar el escenario. Entonces yo creo que eso, si un maestro deja algo sobre los alumnos, es pasión. No importa que uno tenga 40, 50, 60 años, nunca se deja de aprender porque siempre vendrán cosas nuevas, ideas nuevas. Entonces estar en constante formación creo yo que es lo más importante para quienes buscamos, ya sea por el simple amor, por un hobby o porque es lo que queremos hacer en nuestra vida, el seguirnos preparando como artistas escénicos en general. Y antes de ir a un pequeño corte, ahora vamos a escuchar al maestro José Alvarado, que nos comparte una breve cápsula acerca del libro titulado Cantar de Cantares a San Luis Potosí. Si quieren saber de qué se trata, no se pierdan esta charla digital. Por el dorso azul del monte reverbera la silueta de un eremita que avanza anegado en luna llena. Un crucifijo en los brazos es su adarga en la pelea y su símbolo una blanca y agrietada calavera. Su figura borda sombras entre la alunada arena, su tosco sallal se mece herido por las estrellas. La luna envuelve al paisaje en hilos de tenue seda y suelta los cuatro vientos la flor de su cabellera. Errante va por la noche, pródida en grillos y estrellas, el estoico franciscano Diego de la Magdalena. Sus pies van llorando sangre y la dulce cantinela del pífano azul del viento canta un himno en la maleza. El fragmento que acabo de leer pertenece al poema Fray Diego de la Magdalena, escrito en 1939, hace ya más de 80 años, por José Lastras Ramírez. Y aparece en la fabulosa colección Cantar de Cantares a San Luis Potosí, una recopilación del padre Joaquín Antonio Peñalosa, sacerdote y poeta. Esta antología recoge los poemas, la obra, de otros autores destacados a nivel nacional y también local. Por ejemplo, tenemos la obra de Jesús Zavala, de Salvador Gallardo, de José Jaime, también de José María Dávila, pero también de autores a nivel nacional como Emilio Carrayido o Gabriel Méndez Plancarte. Es una antología muy apropiada a propósito de las celebraciones por la fundación de nuestra ciudad de San Luis Potosí. Los poemas son elogios a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad, a los valores que nos constituyen como potosinos. Es sin duda una oportunidad para reflexionar acerca de la historia y la literatura. En el caso del poema que les acabo de leer, de Efraín Diego de la Magdalena, es la oportunidad para conocer un poco más de forma poética la vida, los logros, los anhelos, los sueños de uno de los fundadores de San Luis Potosí. Recuerden que estos temas están siendo explorados en el curso Historia de México a través de la literatura en su segunda edición, aquí en las instalaciones del Instituto Potosí de Bellas Artes, donde hacemos estas cápsulas dedicadas al arte para que, de manera virtual, nuestros alumnos y alumnas puedan acercarse a estas temáticas. Los invito nuevamente a consultar el libro Cantar de Cantares a San Luis Potosí, que se encuentra prácticamente en muchas bibliotecas públicas de nuestra ciudad. Y nos vemos hasta la próxima. Y bueno, amigos, amigas, ahora es momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que el Instituto Potosí de Bellas Artes cuenta con todas las redes sociales. Pueden consultarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y además nuestra página de internet www.institutopotosinodebellasartes.com Recuerden que ahí publicamos contenidos de interés y estamos abiertos para escuchar sus dudas, comentarios y además interactuar con cada uno de ustedes. No se despeguen porque en breve regresamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Intervención, tu espacio en la cultura. Y ahora presentamos la sección en torno al teatro con Iliana García, quien nos va a compartir una breve cápsula que nos relata un poco más acerca del proyecto titulado The Walk. Vamos a verla. En 2021, desde la frontera entre Siria y Turquía hasta el Reino Unido, The Walk reúne artistas célebres, importantes instituciones culturales, grupos comunitarios y organizaciones humanitarias, creando una de las obras de arte públicas más innovadoras y aventureras jamás probadas. La pequeña Amal representa a decenas de miles de niños que al igual que ella han huido de la guerra y la persecución y necesitan urgentemente nuestro apoyo para obtener una educación y reconstruir sus vidas. En el corazón de The Walk se encuentra a Lidl Amal, una marioneta de 3.5 metros de altura de una joven refugiada creada por la aclamada Hanspring Puppet Company, representando a todos los niños desplazados, muchos separados de familias. Lidl Amal camina por Turquía, Grecia, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, con un evento final en Manchester, Inglaterra, en noviembre del 2021. Viaja de manera notable 8.000 kilómetros en total, celebrando el poder del arte y la humanidad compartida donde quiera que vaya. Espero que disfrutes esta recomendación. Y si tú eres de los que lleva su cámara a todos lados y no puede dejar de capturar ni un solo momento, el siguiente video te interesa. Pues ahora toca el turno de conocer un poco más acerca de los talleres de fotografía que ofertaremos el siguiente semestre. Vamos a verlo. Uno de los grandes beneficios es que desarrollan muchas habilidades, tanto técnicas como visuales, compositivas. Otra es como toda la relación que se tiene con el arte en general, no solamente del arte visual o en específico de la fotografía. Y tres, que preparamos a los alumnos para que se enfrenten a diferentes retos, no nada más en la propia escuela, sino fuera de ella. Lo que más me gusta de estudiar fotografía en el IPVA es la diversidad que sientes. Encuentras muchas disciplinas que hay, como danza, arte, música, y pues se crea un ambiente artístico, valga un poco la redundancia, que te permite disfrutar mucho de las clases. La verdad, los espacios son interesantes, contados con un edificio increíble, donde podemos hacer muchísimas prácticas, sí, donde nos permite experimentar con la luz, con el propio espacio, y eso nos ayuda mucho a que el alumno reflexione sobre la técnica fotográfica. Cuando el IPVA tiene eventos, y tú participas en ellos como alumno, se siente que te reciben todos los alumnos, no importa la clase que sea, y es una bonita comunidad. Pues, partimos aquí en clase, y aparte podemos extendernos un poco a diferentes galerías, tenemos conexiones con diferentes museos, diferentes exposiciones, para que ellos mismos analicen y aprendan otras cosas, ¿no? Entonces, las personas, la disciplina y todo el conocimiento que me ofrecen son algo increíble. Y seguimos avanzando aquí en Intervención. Y ahora nos pasamos un poco al área de Artes Visuales, y a la sección Inspiración Creativa en Línea, en donde conoceremos una actividad relacionada a la exposición titulada Reclamations, Recipes, Remedies and Riddles. Vamos a ver de qué se trata. Hoy conoceremos la exposición Reclamations, Recipes, Remedies and Rituals. El Museo Nacional de Mujeres Artistas presenta la exposición en línea Reclamations, la cual tiene como objetivo ofrecer una experiencia virtual que recontextualice el rol tradicional de las mujeres como proveedoras de sanación y sustento. Reclamations es una exposición colectiva que presenta a nueve artistas interdisciplinarias con experiencia en las artes visuales, escénicas, la gastronomía y la sanación holística. Esta propuesta en línea es también una experiencia participativa en la que el público puede compartir contenido que se entreteje con el trabajo realizado por las artistas. La exposición se actualiza constantemente en línea y a través de su archivo de ingredientes examina la comida como un medio creativo para el arte visual y como una herramienta de conexión para explorar experiencias interculturales e intergeneracionales. Reclamations gira en torno a la mesa de la cocina, considerándola como un objeto doméstico central para las reuniones de familia y amigos. Las artistas participantes activan sus propias mesas de la cocina, compartiendo fotografías, videos e historias acerca de cómo utilizan este objeto doméstico. Las miradas íntimas a los hogares de las artistas revelan de manera simultánea su trabajo artístico y el proceso a través del cual se realiza, compartiendo también experiencias relacionadas con sus herencias multiculturales. A través del archivo de ingredientes, los visitantes en línea pueden participar en la exhibición al compartir recetas, anécdotas, fotos y reflexiones relacionadas con la comida. Sus contribuciones se van intercalando con el trabajo de las artistas, creando un portal dinámico para explorar las interconexiones entre la comida y la experiencia comunal de nutrir y curar el cuerpo. De esta manera, tanto los artistas como los espectadores pueden utilizar estos materiales en línea para honrar el rol de las mujeres en las prácticas y las tradiciones en torno a la comida. Además, encontrarán una selección de diversos recursos que abordan la relación entre el género, la comida y el arte, como podcasts, libros, películas, artículos y entrevistas. Puedes explorar la exposición y todos los recursos adicionales en el sitio oficial del Museo Nacional de Mujeres Artistas reclamation.nmwa.org Está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Y bueno, como ustedes ya lo saben, en el Instituto Fotosina de Bellas Artes contamos con muchas áreas para la iniciación y formación artística. Es por eso que ahora queremos que conozcan la nueva Academia de Cine y los dos talleres que nos ofrece. Vamos a ver el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, también conocido como Cori y vamos a aperturar próximamente cursos de cine aquí en el Instituto Fotosina de Bellas Artes que anteriormente no había trabajado mucho sobre esta área de manera que en consecuencia vamos a hacerlo como ya lo tenía instituido el instituto a manera de comenzar desde las cortas edades hacia las áreas juveniles y luego empezar a trabajar con profesionales. El Instituto Fotosino de Bellas Artes entonces se mantiene a la vanguardia trabajando con ustedes y con todos nosotros que también nos dedicamos y nos encanta este mundo del cine para empezar a capacitarnos en un espacio como este el estado de San Luis Potosí que tiene tantas locaciones y tantos lugares que están esperando ahí para ser mostrados al mundo. ¿Por qué no vienes al Instituto Fotosino de Bellas Artes? Te acercas a estas, las nuevas áreas cinematográficas para que aprendas desde cómo hacer tu propio espacio en Instagram, tu propio TikTok, ¿no? Con los encuadres, los tiempos adecuados de grabación, cómo presentarte ante una cámara, cómo hacer correctamente la voz, la dicción, dónde se coloca la cámara, cuidar aspectos de iluminación. Todo eso es lo que te vamos a enseñar aquí en el Instituto Fotosino de Bellas Artes con los nuevos cursos de cine dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Y ahora es el turno de trasladarnos hasta la época del Renacimiento. Esto para conocer cuáles serán las expresiones y manifestaciones artísticas en torno al baile más importantes de esta época. Esto lo descubriremos a través de la cápsula que nos presenta César Montalvo en su sección Memorias de la Danza. La Danza en el Renacimiento Con el Renacimiento se produce un cambio de actitud y mentalidad frente al conocimiento y la percepción del mundo. Para el humanismo, movimiento intelectual de la época, el hombre pasa a ser el centro de la cultura y del pensamiento. Esta consideración tiene un efecto importante para el desarrollo de las artes, aunque en lo relativo a la danza, los cambios vienen dados por la nueva organización social. Las ciudades italianas, dominadas por grandes señores y enriquecidas por la burguesía, clase social que hace su aparición entonces, compiten entre sí en ofrecer espectáculos a los visitantes extranjeros para mostrar su riqueza y poder. La danza recobra con estos espectáculos su posición perdida. Aparecen en este momento y en Italia los primeros manuales prácticos de danza, siendo el primero de ellos de 1450, cuyo autor fue Domenico Piacenza, considerado el primer coreógrafo de la historia. En su tratado de Arte Saltandi et Corias Ducendi, Piacenza establece ya los elementos fundamentales de la danza, como son el compás de medida, que es la musicalidad, la manera, que es el carácter del bailarín e interpretación, la memoria, que es la fijación de pasos y evoluciones, la división del terreno, el espacio, y el aire, la calidad del salto. También clasifica los pasos de la danza en naturales, como el andar, y accidentales, como el paso corrido, cambio de pie, etc. Este tratado teórico vino motivado por la práctica habitual de la danza en medios cortesanos y populares. Hay que destacar la colaboración que los artistas del Renacimiento, como Da Vinci y Botticelli, prestaron a la danza con el diseño de escenografías muy complejas. Por esa misma época, y por influencia italiana, se produce en Francia el nacimiento del ballet cómico, que será el germen del ballet moderno. Su introducción en Francia se debe a Catalina de Medici, esposa del duque de Orleans. El ballet cómico era un gran espectáculo cortesano para recepciones de embajadas y grandes invitados, donde predominaba el diseño espacial sobre la creación de pasos. Los bailarines no precisaban unas cualidades físicas especiales, sino que su actuación requería de coro, elegancia y porte. Se considera el primer ballet de la historia, con todas las albedades hechas. La representación del ballet cómico de la Reina Louise, en 1581, dirigido por el francés de origen italiano, Baltasar Bouchoyel. Duraba cinco horas y narraba la historia de la hechicera Circé. Su principal valor era la unidad temática y artística. Representaba la unión culminante de los gustos italianos y franceses en estética coreográfica. Cuando el ballet de corte declina en Francia, Inglaterra toma el relevo y durante el siglo XVII, a imitación de los franceses, la danza se convierte en el espectáculo cortesano más apreciado conocido con el nombre de masqués. Sin embargo, su origen está en los llamados rebeldes, entretenimiento cortesano donde se unía la música y la poesía, con un vestuario suntuoso y la aparición de danzas. En estos rebeldes participaba toda la corte, incluidos los propios reyes. Enrique VIII importó de Italia la llamada masquerí, que recibió en Inglaterra el nombre de masqué. Combinaba el canto, el diálogo y la danza, todo unido por un argumento. Se introdujo un elemento nuevo, la anti-masqué, en la que la danza se aislaba como arte autónomo. Su hija, la reina Isabel, continuó esta tradición a la que era muy aficionada. La reina Isabel Y bueno, amigos, amigas, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Intervención, tu espacio en la cultura. Les recuerdo que este es un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado, además de recordarles que no dejen de visitar nuestras redes sociales, de llamar a nuestras líneas oficiales y además de visitarnos en nuestras instalaciones. Ya saben que los esperamos con los brazos abiertos para comenzar el próximo semestre, enero-julio 2022. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.